La nueva presidenta de México, Claudia Shemba, toma las riendas del país y las toma muy bien, al anunciar que el próximo 15 de octubre inicia el proceso de selección para jueces y magistrados. Esto tras haber sido aprobada la reforma al Poder Judicial en el Congreso Mexicano y tras ser promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al dar este anuncio en la mañanera por la presidenta de México, el Poder Judicial pega el grito en el cielo, ya que muchos de los jueces, magistrados y ministros que están actualmente trabajando en estas oficinas estarán prácticamente en la calle. Llegó la hora de que el pueblo de México tomara su lugar para que a través del voto popular se elijan los nuevos jueces, magistrados y ministros y así tener un sistema judicial que esté a la altura de las exigencias de todos los mexicanos. Y hoy, una vez más, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Shemba envió un mensaje muy claro y contundente a la ministra Norma Piña, quien lleva más de 10 años trabajando en ese instituto y que ahora, si el pueblo lo decide, ella estará en la calle. No cabe duda que los tiempos cambiaron. Se acabó la época dorada, donde estos jueces se reían de los pobres y olvidados. Pero hoy, el pueblo elegirá a sus propios jueces. Y esto es gracias a la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Buen día, señora presidenta. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Tres preguntas. Primero, ahora que tuvo esta visita al estado de Guerrero, preguntarle si ya tiene una evaluación, una síntesis de los daños, de los estragos que ha causado el huracán Yom. Ahora, no solamente es Guerrero, también hay zonas afectadas en Oaxaca y en Michoacán. Si nos pudiera dar detalles acerca de ellos y cómo va a proceder su gobierno para ayudar a las víctimas del huracán. Y también sobre el tema de si ha cedido el tema de la naturaleza, la lluvia, con las depresiones tropicales que se acercan, cómo van a proceder en ese sentido. La segunda pregunta es sobre qué opinión le merece las declaraciones del presidente del Senado, la mesa directiva, el senador Fernández Noroña, en donde el día de ayer denuncia que el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra, presidenta Norma Lucía Piña Hernández, no está permitiendo el acceso a la información que tienen dentro de la Suprema Corte para poder realizar la convocatoria en los términos de la elección de magistrados, ministros y jueces. Esta negativa del Poder Judicial a entregar información a otro poder. Y, finalmente, el tema de las 40 horas laborales. Usted hace un par de días mencionó aquí, en el corazón del país, en el Zócalo Capitalino, que eventualmente se iba a dar la posibilidad de evaluar el tema de las 40 horas laborales. Sin embargo, el día de ayer, el diputado Pedro Aces mencionó ante medios de comunicación que de realizar las 40 horas laborales esto podría causar un tema de inflación en la economía mexicana. Y esto en redes sociales ha meritado comentarios del estilo, que es como una especie de excusa, argumento, en torno al asunto de lo que se decía en los gobiernos pasados con el salario mínimo y demás. Entonces, preguntarle cuál es su visión en torno a este asunto de las 40 horas, si es transitable, si es tangible a lo largo de este sexenio. Gracias, presidenta. Sobre el tema de la Suprema Corte, no tengo la información de exactamente a qué se refería el senador Gerardo Fernández Noroña, que se provea toda la información, que tiene que hacerse. La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno tiene que emitir una convocatoria del Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios, de cartas de recomendación, de un ensayo que tienen que escribirse, de por qué se quiere acceder a un espacio, sea juez, sea ministro, sea magistrado, y los requisitos que tienen que cumplir. Entonces, se abrió una convocatoria única y después se estableció que hubiera comités del Ejecutivo, de la Corte, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Estos comités, pues lo que van a revisar es que se cumpla con los requisitos de todos aquellos que participan y hacer una primera selección transparente. Una vez que son seleccionados, pasan a una tómbola, en donde si fueron seleccionados seis y son tres los lugares, pues se define a partir de ahí en donde se participan. Eso ya está en la Constitución, entonces se emite la convocatoria y viene todo este procedimiento y después se va a elegir de acuerdo con las regiones, de acuerdo con, no son circunscripciones, es electoral, con los circuitos que son por Estado. El Estado, es la mitad primero y la otra mitad se elige en el 27 y todos los ministros de la Suprema Corte van a ser designados por el pueblo a través del proceso de elección en el 2025, en una forma parital. Nueve, de once pasan a nueve. Y también el Consejo Judicial, el tribunal, que va a sancionar a jueces con reglas claras que también se ha estado diciendo o durante todo el proceso que va a ser autoritarismo, que se va a correr a los jueces por cualquier cosa. Pues por supuesto que no, tiene que haber reglas, todo tiene que ser razonable, no se trata de imponer nada. Esto va a ocurrir, eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene su sustento. El pueblo de México decidió y eso va a ocurrir y se va a hacer bien. Eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo, hacer lo que se haga bien y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso. Lo de las 40 horas. Yo lo dije muy claro. Bueno, el aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza. Y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que están… hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso. Por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría… y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación. Y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año. Y así cada año alrededor del 12%. Y eso pues lo estaríamos trabajando, consensando para que pueda ser una realidad. Y el tema de las 40 horas igual. Que nos sentemos en una mesa para que esta, que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino. Bueno, lo primero sobre Guerrero, está esta… se espera que haya más lluvias en estos días. No es de la gravedad de hace unos días del huracán Yon, pero hay que tomar las medidas preventivas necesarias y estar atentos a la población, atentas. Acapulco es en Guerrero en general. El día de hoy nos vamos a reunir de nuevo para hacer una evaluación. Se está atendiendo la emergencia y se está haciendo una evaluación de todos los municipios, los municipios, las poblaciones y las colonias en Acapulco más afectadas. En este momento hay uno o los dos temas que son más importantes de cubrir. Es uno, el servicio de agua potable en Acapulco. El día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas son cuatro sistemas de bombeo que operan en Acapulco. Ninguno de los cuatro está funcionando, están inundados. Entonces, mientras tanto se está atendiendo a la población con pipas, el día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar. Y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar para el suministro de agua. Y se va a apoyar Acapulco en dos sentidos. Uno, para que operen lo más pronto posible los sistemas de bombeo y hacer un trabajo para que puedan elevarse los sistemas de bombeo para que no otra inundación, en caso de que llegue a ocurrir, pues no vuelvan a ser afectados. La otra son las carreteras, los caminos, particularmente un puente de un camino que lleva al relleno sanitario en Acapulco, que en este momento está interrumpida la comunicación. Entonces, el secretario de Comunicaciones y Transportes está tomando todas las medidas para que pueda ser reparado ese puente y también después reforzado, para que no vuelva a ocurrir que si sube la corriente del río, pasa uno de los ríos, vuelva a ocurrir que vuelva a ser afectado. Entonces, va a haber un reforzamiento adicional. Y hay otra alcantarilla también que pasa por debajo, que hubo un deslave y ahí también se está teniendo, además de otros caminos. Eso es en particular en Acapulco. Ayer también con Ariadna quedamos que una vez identificadas las colonias de mayor afectación, inicia un censo para poder dar un primer apoyo de limpieza a todas las viviendas y después ya con el censo ver cuáles son las afectaciones para poder apoyar a la población. Ahora, además de Acapulco hay otros municipios afectados, no solamente en la costa, sino también en la sierra y en la montaña. Y también hay derrumbes que evitan el paso de algunas poblaciones. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional quedó encargada para poder atender de inmediato estos deslaves. Y Bienestar también va a atender a todas estas poblaciones, además de que la defensa ya está atendiendo con despensas para que puedan tener lo necesario para la alimentación. Entonces, está haciendo el programa y después lo que significa el mediano plazo para Acapulco en particular, que es cómo seguir con la rehabilitación de Acapulco, en la atención de todo el sistema hidráulico de abastecimiento de agua potable, saneamiento, es decir, las plantas de tratamiento de agua, desasolve de los ríos y algunos bordos que son indispensables para evitar que vuelva a haber afectaciones frente a una lluvia fuerte o que haya menos afectaciones. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la zona turística. Fonatur estaba encargado, va a seguir encargada Lindia, que es la titular de Fonatur, y Marcelo Ebrard y la titular Josefina de Turismo van a apoyar para reunirnos pronto con los empresarios para poder continuar con el rescate de Acapulco. Esta es la situación que se vive hoy en Guerrero. Ahora de este lado, mujeres, dijimos, ¿verdad? A ver acá. Gracias. Buenos días. Gracias. Aurora Castillejo, reportera de Canal 14, SPR. Doctora, preguntarle precisamente en torno al tema de Acapulco. Hay un acento fundamental en las medidas de medio ambiente y también en la contaminación de ríos. ¿Cómo se está trabajando en conjunto? ¿Cómo se está tratando este tema de fondo? El objetivo es… De hecho, ya había iniciado con el presidente López Obrador en el sexenio anterior. En la reunión… De estas reuniones que tuvimos en el periodo de transición, fuimos a Acapulco y ahí se planteó cuál era el programa de rescate, atención para reactivar toda la actividad económica en Acapulco. Y había dos temas importantes que, digamos, se vivían antes del Otis. Uno, el sistema hídrico de Acapulco que tiene que ver con abastecimiento de agua potable, sus fuentes, el reciclamiento de agua o el tratamiento de agua y también pues todo el sistema de drenaje y de la contaminación de los ríos y de la contaminación del mar. Entonces, hay un programa, un proyecto que ya inició y el objetivo es que lo llevemos a cabo, que es algo que viene de hace mucho. Ustedes saben que… ¿Quién administra los sistemas de agua en el país por constitución? Los municipios. Y los municipios a veces no tienen los recursos necesarios. Ahora, en Acapulco se tiene que fortalecer el sistema de gestión del agua, se llama, que cobre el agua los hoteles adecuadamente, que tengan los recursos suficientes para operar ese sistema. Pero la federación vamos a apoyar para que estén funcionando plantas de tratamiento y todo el sistema hídrico de Acapulco que tiene que funcionar. Por otro lado, pues es la seguridad que ya había tenido problemas y que ahí pues hay varios cuarteles de la Guardia Nacional que se construyeron, hay presencia de Guardia Nacional y un programa especial que estamos desarrollando también para Acapulco. Eso es, digamos, lo que venía desde antes, incluso de Lotis y ahora de Yoni, que pues tenemos que avanzar, entonces lo vamos a hacer y ya lo presentaremos en su momento. Gracias. Y en otro tema, ayer se firmó un convenio, un esquema de colaboración entre Buenos Aires y México acerca de, en materia de explotación y producción de baterías de litio. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Sí. El litio en nuestro país tiene características especiales. Está principalmente, bueno, ahí está en Sonora y en algunos otros estados del norte. La forma en que está el litio en México es que está revuelto con arcilla. Las arcillas son como lodo, como barro, que cuando recibe agua se expanden y cuando se secan pues son como polvo. Entonces, la característica de explotación de litio en México pues requiere una tecnología especial distinta, por ejemplo, a como está el litio en Bolivia o en otros lugares de América del Sur. Pero es importante pues que se conozca cuál es la explotación de litio en otros sitios. Nuestro objetivo es, ya hay en el IMP, ya hay una tecnología para extraer el litio de las arcillas. Conacyt también desarrolló otra, con los institutos de investigación, otra tecnología. Y el objetivo pues es que esta tecnología se lleve a la práctica para poder extraer litio y no exportarlo, sino que aquí mismo en México tengamos toda la cadena de producción, que es la esencia del Plan Sonora, que ya estaba establecido con LitioMex, esta empresa del Estado y la nacionalización de litio que se hizo. Entonces, a nosotros nos toca pues este desarrollo. Así es, una pregunta más. ¿Cómo entender todo este esfuerzo en las iniciativas que va a presentar hoy en el Senado, doctora? ¿Cómo entender todo este esfuerzo que se hace en conjunto de varias secretarías y también de varios organismos al final que se están trabajando? ¿Se trata de una nueva forma de concebir también y de el tema de igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo concebirlo en conjunto? Pues, una cosa son las leyes que tienen que existir para protección y después es la aplicación de todas esas leyes. Y ahí pues para eso estamos creando la Secretaría de las Mujeres, que no sólo es su trabajo, no sólo va a ser el trabajo de Citlaly, sino de las mujeres y hombres del gabinete y de los otros poderes, porque también el judicial tiene su parte y la fiscalía pues también tiene que hacer su parte. El objetivo, como digo, es que las mujeres en México pues estemos protegidas. El pueblo y particularmente pues las mujeres. Y también hay mujeres que históricamente han sido más discriminadas, las mujeres indígenas. Por eso, pues para mí fue un gusto que la manera en que nos presentamos en el SOCA, que es un reconocimiento de las mujeres indígenas que reciben a veces triple discriminación. Entonces, aquí todos somos iguales, todas somos iguales. Y nuestro objetivo es seguir erradicando la discriminación y seguir enalteciendo al pueblo de México, México, que somos, que son trabajadores y trabajadoras de primera. Si no, imagínense nuestros paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Hay, no sé si se acuerdan, hubo alguien que dijo que había trabajadores, o que había personas en el sureste que no trabajaban. No, falso. Somos trabajadores y trabajadoras de primera, los mexicanos, de la construcción. Las trabajadoras del hogar, discriminadas, que nos ayudan a otras mujeres muchas veces a que podamos salir a trabajar, que vienen de sus pueblos y que en el sexenio el presidente López Obrador se hizo obligatorio que todas las trabajadoras del hogar puedan tener su seguridad social, que es algo que tenemos que garantizar que así sea y que no sean discriminadas, porque hacen trabajo digno. Aprovecho también para decir que por ahí en las redes sale… Sí. Esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible. No hay… Terrible. No hay… Eso que es de porfiriato, de la colonia. Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno y tenemos que reconocerla siempre y darle su seguridad social. Gracias. Entonces, a todas las mujeres de México vamos a reconocer y al pueblo de México. Gracias. ¿Quién más será por acá, verdad? A ver, allá atrás. A ver, ¿por qué no… la compañera que trae chamarra roja? Acá. Hay dos de chamarra roja. Bueno, a las dos les damos la palabra. Hola, presidenta. Muy buenos días. Karen Ballesteros, del ONCE. Primera pregunta, ¿cuál será el presupuesto que se va a destinar para este programa de mujeres, la pensión de 60 a 64 años? Son 23 mil millones de pesos el próximo año. ¿Solo para 2025? Solo para 2025. También, en otro tema, respecto a la iniciativa que anunciaba en su ciencia… Y hay recursos, ¿eh? Hay recursos. A esta iniciativa que mencionaba de… que va a mandar para que ninguna persona, ningún familiar suceda en el mismo cargo público, aplicará para toda la administración pública, será también para el poder legislativo, el judicial. ¿Nos puede dar más detalles al respecto? Sí, lo estamos trabajando. Yo pienso que es esencialmente para el Ejecutivo. Presidencias municipales, gobernaturas y presidente o presidenta de la República. ¿Y se ha pensado que también se aplique para otros poderes? El Ejecutivo… Digamos, en el legislativo es distinta la característica, pero en el Ejecutivo el transmitir el poder a un familiar directo, me parece que evita la posibilidad de que otros participen. Y me refiero a inmediato, esa es la propuesta que nosotros estamos planteando. Si quiere participar a un familiar directo, pues que se espere tres años o seis años. En otro tema, también mencionó y se comprometió a que va a seguir con la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿ya hay fecha para reunirse con madres y padres? Todavía no la tenemos, pero nos vamos a reunir con ellos. Muchas gracias. Gracias. A ver, a la compañera, porque ya había dicho que… Además, tres vienen de rojo, miren. Buenos días, presidenta. Daniela Pastrana, de Pie Página y ahora también de Diario Red. Ayer usted inició sus conferencias con el tema de la memoria, de la memoria histórica. En la administración pasada se abrió una comisión de la verdad justo para resolver o para investigar los temas de la memoria y hubo dos informes, uno que ya se presentó y otro que se va a presentar la próxima semana. Le quería preguntar si ustedes van a asumir los resultados de estos informes que han presentado los comisionados, si va a asumir las recomendaciones que han estado haciendo, si ya los recibió y qué se va a hacer con estos informes que hicieron los comisionados o los integrantes de los mecanismos de protección, digo de protección, de la memoria, del esclarecimiento de la memoria histórica. Todavía no recibo los informes. Le pedí a la secretaria de Gobernación y Arturo Medina que nos puedan presentar los informes, cómo están, y a partir de ahí ya les podré platicar, comentar. Muchas gracias. Una segunda pregunta relacionada con los temas, con este tema que es tan duro para muchas familias de las personas desaparecidas, tiene que ver con el tema de la crisis forense. Hay más de 70 mil cuerpos sin identificar, que es creo que uno de los principales problemas ahorita para las familias de personas desaparecidas. Quería preguntarle si tienen alguna acción definida ya, concreta, para empezar a eliminar o reducir este déficit que hay en la investigación y en la identificación de cuerpos sin identificar. Sí, lo estamos trabajando. Ernestina tiene mucha experiencia en esto. Cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad y ella fue fiscal general de justicia, hizo un banco de ADN certificado muy importante y estamos trabajando en ello y también algunas adecuaciones jurídicas que nos permitan avanzar más rápido en la identificación. ¿Capacitación de personal? Si quieren, ya lo presentamos posteriormente. Y una última relacionada con el tema que estaban preguntando ayer del tema de los migrantes, de las personas migrantes, porque había quedado pendiente la revisión del personal del Instituto Nacional de Migración y de las estaciones migratorias, que en algunos casos se había entregado la seguridad a empresas privadas. No sé si tiene ya algún corte o alguna idea de qué se va a hacer. También, si quieren, lo presentamos después. Se avanzó mucho en los últimos seis meses con el presidente López Obrador. Estamos recibiendo y poco a poco lo vamos presentando. Muchas gracias. Aprovecho con la memoria histórica porque creo que es importante que se vea. Fíjense, ayer un representante de Vox, si saben, Vox es un grupo parlamentario en España, dijo, dice, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Y aseguró que los españoles jamás vamos a pedir perdón. Pero miren esto. Y mucho menos por hacer las cosas bien. Frente a tribus como incas, aztecas o mayas, que venían de una cultura horripilante. Imagínense. Vamos a enviarles la grandeza de la cultura maya, la grandeza de la cultura mexica. En muchos sentidos. Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que durante mucho tiempo se enseñó, incluso así aquí en México. hubo esta idea de solamente el encuentro de dos mundos. No, hubo matanzas. Tan solo la del Templo Mayor. Aquí, justo estamos en este lugar, en donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias, la de Cholula. Pero es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así mexicas y de otras culturas, naciones, que vivían en nuestro territorio. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Bueno, ayer hubo quien, cambiando un poquito, se molestó de la disculpa pública. Es más, enaltecieron a Díaz Ordaz, ya el colmo de los colmos. Lo de ayer fue muy importante. Por supuesto, tiene que seguir las investigaciones judiciales y todo lo que quiera presentar las víctimas. Pero el Estado debe pedir perdón por atrocidades que cometió el Estado mexicano. Y eso enaltece de nuevo a los pueblos, a las naciones. Para los jóvenes, las jóvenes, hace 56 años jóvenes como ustedes, se manifestaban en las calles para que no hubiera represión. ¿Y cómo le contestó el gobierno de entonces? Con balas. Eso es lo que no puede volver a ocurrir. Entonces, por eso vamos a seguir insistiendo en ello. Y hay quien dice también, muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado, de que, ay, es que Claudia Sheinbaum no se distancia de López Obrador. No pinta su raya. Pues si somos del mismo movimiento. Si lo que dijimos es que, lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación, y así decidió el pueblo de México. Y claro, lo que presentamos hoy, pues no se había presentado antes. Como mujer, pues vamos a atender a defender a las mujeres y a garantizar sus derechos. Como científica, pues vamos a impulsar el desarrollo tecnológico. Pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar. Y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México. Entonces, ahora sí que, ¿quién se sorprende? Bueno, ya falta poquito. A ver, ahora de este lado, por acá. Una mujer allá. Ah, falta Noemí. Perdón. Buenos días, doctora Elia Cruz de La Hoguera. Yo quisiera insistir un poco con las afectaciones que dejó el huracán John. Entiendo que se habla mucho de Acapulco, porque es el puerto o el polo turístico de mi estado, ¿no? Pero también hay muchos municipios que resultaron afectados. En la Costa Chica, por ejemplo, donde impactó directamente el huracán. Uno de ellos es el municipio de Copala. Ahí no ha regresado la luz, doctora, desde el impacto, desde el lunes. La mayoría de las colonias no tienen señal de internet, no hay manera de comunicarse. Y hay comunidades que se dedican a la pesca. Esas comunidades, la mayoría de esos pobladores perdieron sus embarcaciones. Entonces, ellos estaban solicitando que, ¿cómo va a ser la ayuda que su gobierno les va a proporcionar? ¿Cuándo se va a iniciar el censo en esa zona y cuándo prevén iniciar con los apoyos? Esa sería la primera pregunta, doctora. Sí, vamos rápido porque me olvidé. Deberíamos de haberlo presentado antes de las preguntas. Está aquí Noemi, que es quien va a presentar todos los jueves Mujeres en la Historia. Entonces, contestamos esta pregunta, si te parece, y le damos la palabra a Noemi para que no ocupemos más tiempo. Bueno, son varios municipios, en efecto, no solamente es Acapulco. El día de hoy, en la tarde, nos vamos a reunir nuevamente para hacer esta evaluación. Y, pues, le encargo de una vez a Ariadna que vea lo de Copala y hoy hablamos también con CFE. ¿Y las personas que están en Acapulco se van a conectar por internet? Y otros vamos a estar aquí. No, vamos a estar atendiendo desde aquí. Están los compañeros visitando a los damnificados. Doctora, ¿tienen un estimado de cuánto van a destinar de presupuesto para estos municipios? Justamente en eso, lo que haga falta, lo que haga falta. Gracias. Sí, son números de fallo. Ahora te lo doy. Es el que ha estado dando protección civil. Las mujeres del gabinete. Porque el día de hoy les vamos a presentar, como me comprometí en campaña y en el Zócalo, primero, todas las iniciativas que estamos enviando el día de hoy al Senado de la República para reformas constitucionales y a leyes para el apoyo y protección de las mujeres. Como primera presidenta de México, nuestra obligación es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República quede establecida dos elementos fundamentales. O tres, ¿verdad? Porque es uno, la igualdad sustantiva. ¿A qué nos referimos con igualdad sustantiva? Una cosa es la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley. Y la otra también son las características especiales que tenemos las mujeres. Entonces, por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque hay que tratar también todos los derechos de las mujeres. Entonces, queremos que en la Constitución, en el artículo cuarto, quede la igualdad sustantiva y también el derecho a una vida libre de violencias, no solo para las mujeres, sino para las y los adolescentes, las y los niños. Además de que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual, salario igual. Y de ahí se desprenden también una serie de modificaciones a leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres mexicanas. Entonces, va a presentar Citla, Citlali, secretaria de las mujeres, de la Secretaría de las Mujeres. Estas propuestas, Ernestina también, las dos. Y Ariadna Montiel nos va a presentar el programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64, cómo se va a desarrollar, en dónde van a ser los centros para poderse inscribir, porque ya empieza en estos tres meses para que a partir de 2025 las mujeres de 63 y 64 años tengan su apoyo. Y en pueblos, comunidades indígenas afromexicanas de 60 a 64 y va a ser gradual. El próximo año inicia 63, 64 y en el 2026 ya sería para todas las mujeres de 60 a 64. Entonces, le doy la palabra a Citlali. Sí, adelante. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, presidenta. Pues esta es una serie de reformas que para nosotros es un sistema de protección para las mujeres en derechos, acceso a la justicia, y les voy a presentar. Ese es un resumen de lo que implica el contenido de las reformas que hoy la presidenta firmará. Se garantiza, como bien lo decía ella, la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en la lógica de que a trabajo igual, salario igual, sin distinción de género. Se amplía la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y local, es decir, gabinetes paritarios en todos los gobiernos. Se fortalecen medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, para fortalecer la Ley Olimpia y también para fortalecer las leyes que garantizan el agresor sale de casa cuando las mujeres viven violencia. Se garantiza también mayor protección para las mujeres frente a la denominada Ley Vicaria, que es esta… perdón, la violencia vicaria, que es esta violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona, que generalmente es a través de amenazas, condicionamiento y agresiones a las y los hijos. Se dispone que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación por delitos de razón de género. Se establece que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deben ajustar todas sus actuaciones con perspectiva de género. Se establece en la Constitución también el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia. Se dispone que el Estado mexicano tiene deberes reforzados con las mujeres, que es garantizar los derechos que ya se tienen, pero profundizar y fortalecer la actuación para hacer mayores esfuerzos en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Se establece que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos de fuero común, esto para fortalecer la cooperación y la coordinación entre las distintas autoridades y que no sea esta discusión de repente de esto no me toca porque es un delito federal o es un delito del fuero común. Y también para mayor coordinación y colaboración institucional y entre los tres órdenes de gobierno, se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Siguiente. Son en total modificación a seis artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el cuarto, el 21, el 41, el 73, el 116 y el 123, y son reformas a siete ordenamientos jurídicos en materia, como ya se dijo, de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho a las mujeres, a una vida libre de violencia, en cuidado, seguridad y procuración de justicia y trabajo. Siguiente. Es el artículo cuarto, que se agrega el derecho a la igualdad sustantiva. Siguiente. 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 En los artículos 21, 41 y 116 se agrega la perspectiva de género en materia de seguridad y procuración de justicia. Siguiente. Por favor. En el artículo cuarto, 21, 73, fracción 21 y 116, también se hacen una serie de reformas para garantizar una vida libre de violencia y donde se establecen estas medidas de protección que he mencionado hace un momento, así como las fiscalías de investigación en todas las entidades de la República. Siguiente. El artículo 123, donde ya se establece y se conceptualiza la brecha salarial y se modifica, o sea, establece que es una obligación del Estado erradicar esta brecha salarial. Siguiente. 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 Y bueno, esto le toca a la compañera Ernestina. Por mi parte, es cuanto, presidente. Muy rápido. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Efectivamente, es un marco legal constitucional que da pie a una serie de reformas a distintas leyes, la Ley General de Igualdad Sustantiva. Por primera vez se define lo que es brecha salarial de género, la obligación de que en la política nacional sea erradicar esta brecha salarial, fortalecer el acceso a la igualdad, todo esto que no se encontraba. Por lo tanto, van modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Algunas situaciones que encontramos en relación a tipos de violencia, violencia vicaria, donde la tenemos bien definida en la Ley de Acceso, pero con una definición distinta en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. En fin, hacemos una serie de ajustes para que realmente las mujeres podamos tener todos los instrumentos jurídicos para defender, hacer valer nuestros derechos. El día de hoy la presidenta va a firmar las iniciativas, son varias iniciativas para que podamos tener una mayor facilidad de discusión en los congresos, que no sean demasiadas comisiones, y estaremos pidiendo los refrendos y en estos días estaremos entregando al Congreso de la Unión. Lo más seguro es que va a ser Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, y estaremos dándole seguimiento. Es cuanto, Presidenta. Perdón, también anunciar con su permiso, Presidenta, que como nos lo ha solicitado, se trabajará en la redacción de una cartilla de derechos de las mujeres. Me gustaría presentar rápidamente a este consejo redactor que hemos convocado con especialistas en la materia. Es Frida Iadi Díaz González, que es una mujer ñañú y artesana originaria del Valle del Mezquital. Ángela Guerrero Alcántara, especialista en la construcción de políticas públicas. Frinés Salguero, activista con experiencia en políticas y programas con perspectiva de género. Y Carla Michel Salas, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, abogada que representa varios casos. No sé si les pasó. Se pueden pasar. Adelante. Gracias. 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 A ver, ¿por qué no explicamos con detalle lo de la constitucional? Rápido y ahora explicamos la cartilla. Fue muy rápido. A ver, ponle las constitucionales muy rápido. ¿Sí funciona? Sí. ¿Sí funciona? Los artículos. La siguiente. A ver, entonces. Se modifican. Se modifican. La propuesta que enviamos hoy al Senado de la República es la modificación de seis artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para protección e igualdad sustantiva Take ya Giovanna. La actitud consciente. El artículo 4, la otra ventaja. La artículo 4, el 21, 41, 73, 116 y 123. y además siete ordenamientos jurídicos, siete leyes secundarias. Entonces, en el artículo cuarto se incorpora derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. A eso se refiere la igualdad sustantiva y queremos que quede en el artículo cuarto. Adelante. 21, 41 y 116. En el artículo 21 se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. La misma previsión se establece en el artículo 116 para la Procuración de Justicia. Es decir, en seguridad y Procuración de Justicia tiene que establecerse la perspectiva de género en todas sus disposiciones. Y en el artículo 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la Administración Pública Federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios. Quedará establecido en la Constitución. Adelante. Y después se establece también vida libre de violencia y lo que se llaman deberes reforzados con las mujeres. Quiere decir que no solamente es la aplicación de la ley, sino que tiene que haber particularidades por la discriminación, por la violencia que vivimos las mujeres, también las niñas y los niños. Y que las fiscalías de investigación tengan necesariamente, lo establece la Constitución, áreas especializadas en delitos por razón de género. Esto no existía en la Constitución y nuestro objetivo es que quede en la Carta Magna y a partir de ahí distintas leyes que van a reforzar esto que queremos que se establezca en la Constitución. Ahora, las compañeras, ¿qué más vamos a presentar? Además de que ahora presente a Ariadna el apoyo. Ahora sí, pásense para acá. Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas. De hecho, debería ser también a los hombres, porque hombres y mujeres tenemos que conocer los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Pero lamentablemente a veces una mujer que vive violencias no sabe que está viviendo violencias. O una mujer que gana menos que un hombre cuando realiza el mismo trabajo, no sabe que su derecho es percibir el mismo salario. Entonces, lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan estos son mis derechos. Y si no se cumplen, ¿a dónde tengo que dirigirme para que se puedan cumplir? Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos cuidadoras de la patria. ¿Cómo vamos a redactar esta cartilla de mujeres? Pues les pedimos a las compañeras que son especialistas que nos ayuden a redactarla y queremos que este año quede establecida la redacción para que a partir del próximo año se estén repartiendo millones de cartillas de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas, en todos los estados de la República, comunidades indígenas, en lenguas indígenas, que todos los derechos de todas las mujeres sean cumplidos en nuestro país. No sé quién quiera platicar sobre esto. Pues nada, aceptamos esta responsabilidad, como lo comentaba con mis colegas, con mis compañeras. El primer paso para que se respeten, para que se ejerzan los derechos y que también se luche por ellos es conocerlos. No podemos asumir que el hecho de que esté en la Constitución, esto implique que absolutamente todas las mujeres del país los conozcan y sepan justamente a dónde acudir. Somos un equipo de colegas que estaremos buscando la forma en la que todas las mujeres estén representadas en este espacio y estaremos hablando de ello. No sé si… Sí, muchas gracias. Bueno, la comisión la acabamos de armar, entonces vamos a buscar la representación de mujeres diversas para que estén participando en la construcción de esta cartilla, que como bien dijo la doctora Claudia, no es de nuestro interés que solamente las mujeres conozcan sus derechos, sino que el funcionariado público, las y los periodistas, también los hombres conozcan los derechos de las mujeres y que sea un norte para que esos derechos puedan ser garantizados por todas las personas y por todas las mujeres. Entonces, pues estaremos trabajando, estaremos organizándonos y ya vendremos con más noticias, supongo, de la redacción y de la organización de este comité. Bueno, únicamente mencionar que México, al igual que todos los países del mundo, se han comprometido al año 2030 a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Esto implica necesariamente hacer la realidad, la igualdad sustantiva. En ese sentido, confiamos en que esta cartilla dará un fruto importante precisamente para avanzar y para cumplir la igualdad sustantiva en el año 2030. Y pues qué momento histórico, también para nombrar los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, de las mujeres jóvenes, de las mujeres en toda su diversidad. Entonces, me parece que es un momento clave histórico para ser nombradas, visibilizadas y que se puedan respetar todos nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Con el permiso de la presidenta, vamos a presentar un programa de bienestar del cual la presidenta se ha comprometido con todas las mujeres a trabajar por su bienestar, especialmente por las mayores. La Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores es un apoyo económico que se va a entregar a las mujeres entre 60 y 64 años, en reconocimiento a toda una vida de trabajo, a su esfuerzo por sacar adelante a la familia y a la nación. Y queremos con este programa, con esta pensión, empoderar a las mujeres, garantizarles un ingreso básico para que ellas alcancen su autonomía económica y en conjunto su bienestar. Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años, posteriormente ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos, y esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal. Es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena, de tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes 7 de octubre y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi dos meses para este registro. ¿Cómo vamos a saber en dónde nos vamos a registrar? Hay un módulo, por lo menos por cada municipio del país, son 2 mil 600 módulos en donde podrán acercarse a registrarse. ¿Dónde podemos saber que están estos módulos? En la página de la Secretaría de Bienestar. En una hora estará ya publicado en esta página para que puedan consultar su estado, su municipio y ahí les dirá dónde está este módulo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que no el primer día estemos todos esperando que lleguen las adultas mayores? Adelante. Gracias. Vamos a registrarnos por letra. Como nos vacunamos para el COVID, así lo vamos a realizar. También realizamos de esta manera el registro de la pensión de adultos mayores, la pensión general. Los lunes lo vamos a dedicar a las letras A, B y C. Los martes de la letra D a la letra H. Los miércoles de la letra I a la letra M. Los jueves de la letra N a la R. Los viernes de la S a la Z. Y el día sábado recibiremos a todas las letras por las personas que no puedan ir el día que está asignado. Lo podrán hacer durante dos meses. Así que les sugerimos que se pueda hacer con tiempo, preparen sus documentos y acudan a su registro. ¿Qué documentos necesitamos presentar? Adelante. Gracias. Identificación oficial con fotografía, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la credencial de INAPAM o la carta de identidad que emiten las autoridades locales. El acta de nacimiento legible, la CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, un teléfono de contacto. Es muy importante porque a través de un mensaje SMS les diremos cuando ya está su tarjeta y podrán pasar a recogerla. Y llenar el formato de bienestar donde firman su solicitud, estos cinco documentos habrá que presentarlos en el módulo. Posteriormente, las tarjetas se van a pagar, como todos los programas, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y estaremos entregándolas a partir del mes de enero. De tal manera que el registro sea entre octubre y noviembre. Procesaremos en diciembre la apertura de cuentas y las tarjetas y en enero estaremos entregando las primeras tarjetas e iniciando las dispersiones. Adelante. Bueno, el monto de la pensión es de tres mil pesos bimestrales para el año 2025, es el monto que se va a entregar de esta pensión. ¿Es cuánto, presidenta? Buenos días. A ver, de este lado vamos acá. Sí, adelante. Muy buenos días, presidenta. Buenos días. La primera pregunta respecto al tema. Hay una gran brecha salarial en los deportes profesionales en México. Por ejemplo, un futbolista profesional de fútbol de la Liga MX masculino gana una cantidad de dinero y una futbolista profesional de la misma Liga Profesional de Fútbol gana muchísimo menos dinero. También pasa en el boxeo, por ejemplo, en donde, por ejemplo, la Bonita Sánchez, una campeona que tenemos ahí en Puebla, pues no gana lo mismo que, por ejemplo, el Canelo y tiene el mismo cinturón. Entonces, ¿cómo abordar ese tema en estos deportes, de estas brechas salariales que estamos tratando el día de hoy? Esa es mi primera pregunta, presidenta. Pues ya va a ser constitucional. En la Constitución va a quedar establecido que no debe haber brecha salarial, no solamente en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, las mujeres deportistas tienen derecho a exigir los mismos salarios. La diferencia en salarios, incluso la violencia contra la mujer, viene de la discriminación, del machismo. Por supuesto, hay otras cosas que no tienen que ver con salarios asociadas a un deportista, si tiene apoyos por alguna marca o algo así, que es ya característica individual. Pero en términos de salarios, cuando no hay los mismos salarios y hay el mismo trabajo, pues es una discriminación, sea en el deporte, sea en una fábrica o en un hospital. Entonces, a trabajo igual, salario igual. Y hay derechos particulares de las mujeres también. Pues las mujeres somos las que tenemos los hijos, las hijas, y tenemos derechos particulares por ello. La posibilidad, por ejemplo, de que haya lactarios en los lugares de trabajo. Todo eso hacia allá queremos ir para fortalecer la igualdad. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Por lugar de origen, por color de la piel, o por sexo o por género. Entonces, todos somos iguales. Una disculpa. No me presenté, soy Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. He venido a estar haciendo una investigación respecto al tema de las factureras, en otro tema. Y bueno, se ha encontrado más o menos como un modus operandi, en donde, bueno, lo voy a describir en este momento, en donde un cliente real compra una factura en una empresa fantasma, luego se deposita en una cuenta de cheques, y la empresa fantasma la deposita a una empresa concentradora, la cual se concentra el retorno a una empresa, y después, pues bueno, esa empresa… hay empresas que venden el efectivo y se entrega el efectivo, digamos, al que compra la factura. En esta investigación, pues he encontrado dos empresas concentradoras que manejan más o menos cuatro mil quinientos millones de pesos de desvío fiscal mensual, que representa más o menos el 10 por ciento del mercado de este desvío que se hace en las empresas factureras. Y bueno, pues encontré a Regio Operadores de Capitales, que mueve más o menos como cuatro mil millones de pesos al mes, que es de Claudio César Rojas Salazar, y Andrés Noriega Rivera de Transvamex, que mueve más o menos como mil quinientos millones de pesos mensuales de desvíos en estas facturas. Además, que encontramos más o menos unas 70 empresas de esta red que se mueven para desviar, digamos, estas factureras. Y pues bueno, preguntarle, señora presidenta, cuál es la política en cuanto a este tema del desvío de evasión fiscal y, pues bueno, saber qué va a suceder con esto. Gracias. Son dos, una que es constitucional, no haber condonación de impuestos. Eso está en la Constitución de la República. Y la otra, pues es el combate contra cualquier evasión fiscal. Entonces, esta denuncia que haces en particular, pues hay que revisarla que podamos tener los datos. Y he estado trabajando desde, incluso antes de entrar con la anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, con el SAT, y estamos trabajando ya con la UIF, se queda Pablo Gómez ahí, porque todos tenemos que pagar impuestos, es lo que establece la Constitución. Y muchos de ellos son incluso delitos penales. Entonces, que haya la investigación y que administrativamente lo que se tenga que hacer, desde el Ejecutivo y después, si es necesario, pues las denuncias a la Fiscalía General de la República. ¿A quién le entregaría esta investigación? Porque es una carpeta bastante… Y para terminar, Presidenta, en relación a Quintana Roo, yo soy de Quintana Roo, saber qué plan hay para el Estado en el próximo año o este año, qué proyectos vienen para el Estado de Quintana Roo. Si a la mejor Playa del Carmen, que ahí tiene su casa, nos podría informar. Por ejemplo, en Playa del Carmen hay una necesidad importante, ahorita, por ejemplo, con la CFE, porque Playa del Carmen ha crecido muchísimo en poco tiempo y las colonias nuevas ha ido aumentando la demanda de luz y han provocado de alguna manera alguna falta de electricidad en alguna de las zonas más populares de Playa del Carmen. Saber los proyectos y en este caso específico de la luz, sí es posible que CFE cheque esta parte de Playa del Carmen, porque sí, luego los calores están muy fuertes por ahí. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, como lo he comentado, para los estados del sureste vamos a seguir con el Tren Maya. El Tren Maya, antes de que dejara el gobierno el presidente López Obrador, ya cruza o ya puede hacer todo el recorrido por todos los estados. Se van a recibir más trenes, tiene que funcionar el pilotaje automático de toda la red, entonces vamos a darle seguimiento. Además, el Tren Maya va a ser tren de carga. Entonces, el próximo año iniciamos con la construcción de los espacios que se requieren para la utilización de las vías como tren de carga. Es un proyecto que durará año y medio, dos años. Y además es la Liga Puerto Progreso, en Yucatán. Además, este diciembre tienen que estar funcionando todos los hoteles del Tren Maya como parte del proyecto integral y darle el seguimiento para que opere al máximo. Por otro lado, en toda la zona tiene que haber un ordenamiento territorial para que no haya un crecimiento sobre la selva. Se decretaron áreas naturales protegidas, particularmente la Reserva de la Biosfera de Calakmulo y es la segunda reserva en el mundo más grande de selva baja. La primera es en la Amazonia y el Amazonas o la Amazonia y la segunda es el sur sureste de nuestro país. Recientemente se aprobó el programa de ordenamiento territorial de Tulum para que no crezca desordenadamente. Y el caso de Playa del Carmen también tiene que ver no solamente con poder resolver los problemas de servicios, sino también de regularización y de ordenamiento para que no represente un crecimiento desordenado. Entonces, vamos a darle seguimiento con Edna, que anda por aquí, secretaria de Sedatu y también lo de CFE. Presidenta, el lunes en Chiapas murieron seis migrantes porque soldados mexicanos abrieron fuego contra el camión que los transportaba. Los soldados alegaban que habían escuchado detonaciones. La pregunta obligada en este caso es si el ejército mexicano encontró algún arma de fuego en el camión donde viajaban los migrantes. Porque acordamos el caso de Tamaulipas de 2021 donde policías estatales abren fuego sobre migrantes alegando, pues nos dispararon jamás y no era cierto. Entonces, la Serena en este momento sabe si hubo armas en ese camión. ¿Le han dicho que sí o no? Sí. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación. No solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La Secretaría de Gobernación, junto con el Secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto con todo lo que se requiere. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, es cierto, de Salvador y de Perú. ¿Egipto, Salvador y Perú? Sí. La otra pregunta es que en el Zócalo, usted mencionó que va a impugnar para que no haya reelección a ningún puesto público. ¿Eso incluiría el Poder Judicial? O sea, el sentido es que con la elección de jueces y magistrados tendríamos una nueva tanda cada seso, cada siete o cada determinados años de jueces que no pueden reelegirse, porque algunos tribunales son bastante especializados. No, la reelección es para el Ejecutivo. Únicamente. Obviamente, Presidencia, pues, está establecido. Pero en el periodo, si mal no me acuerdo de Calderón, se hizo esta propuesta, fue aprobada, y después empezaron, en su momento, la reelección a presidente municipal, diputados y senadores. Y ahí es donde… Y esto es algo que yo recogí durante la campaña, no es solamente un asunto personal que creo en la no reelección, sino la gente no está de acuerdo con la reelección. Entonces, por eso es para el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Poder Judicial, pues, tiene su propia reforma y su… que fue aprobada recientemente y sus propias reglas. ¿Quién más? A ver, vamos uno y uno por acá. A ver, segunda fila. A ver, allá. Adelante. Gracias, doctora. Tercera fila. Bienvenida, presidenta. Arturo Pabón, del Chapucero y Efecto Colateral. En este caso del folleto que se va a entregar, habría que hacer énfasis, no nada más por muchos casos que he conocido en mi trayectoria como director de carrera en una universidad. Es necesario, no nada más entregar un folleto, sino también dar capacitación a todas las personas que van a estar en contacto con alguna situación administrativa con las mujeres. Le puedo decir el caso, por ejemplo, en la UNAM. Una jovencita, hace ocho años, antes de que fuera muy visible todo este asunto, acosada por profesores en la ENAP, en la Escuela de Artes Plásticas, tuvo que dejar su carrera porque le aterraba ya ir a clases. Tuvo que dejar su carrera. Y así como ella, muchos otros casos que me platicó ya en corto, es necesario mantener una capacitación muy intensa sobre todas estas personas que van a tener relación, jefes, líderes, profesores, directores, en todos los ámbitos de la administración pública. Sí, capacitación y estarlo mencionando permanentemente. La cartilla de derechos tiene que ver con que se sepa cuáles son los derechos que tenemos las mujeres. Pero además tiene que hacerse realidad todo lo que está establecido en la Constitución, en las leyes y el acceso de las mujeres a la justicia. Entonces, evidentemente, tiene que haber capacitación y nos vamos a encargar aquí en la mañanera, igual que luchar contra toda forma de discriminación, que es algo que hizo muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vamos a tocar el tema además de las mujeres, porque cuando las sociedades esconden la discriminación, no solamente no se conoce, sino que no se atiende. Y todos tenemos y todas tenemos derecho a todos los derechos. ¿Se les podría apretar a todas las empresas y escuelas, universidades, a través de las certificaciones que ellos siempre requieren pues para solventar algunas de sus auditorías? Ahí se podría… Existen los propios inspectores del trabajo que tendrían que tener estas labores. Yo siempre creo en la educación, en la información, en hacer visible. Por supuesto que tiene que haber su parte de sanción y vigilancia, pero es muy importante la educación, la comunicación, la capacitación, la formación, más allá de la capacitación, en el sentido de que las mujeres tenemos derechos, las niñas tienen derechos, los niños también. Todos tenemos derechos, pero en particular ahora, como presidenta mujer me corresponde también lo que significan los derechos de las mujeres. Y ya hablando de la universidad, en algún momento el expresidente López Obrador, hace como tres años se lamentó aquí en una conferencia acerca de cómo podría haber sido que se derechizó la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional. En ese momento investigamos y nos dimos cuenta de que obviamente no fueron los alumnos, no fueron los docentes, fue la cúpula del poder que está en la universidad, los que llevaron a hacer cambios de estudios, los programas de estudio. Y por ejemplo, en la Facultad de Economía se dejó de hablar de Carlos Marx, así, simplemente. Entonces, aquí, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo será la relación del gobierno federal, su gobierno, con la Universidad Autónoma de México? Bueno, la universidad es autónoma. Fui universitaria con licencia hasta hace unos meses. Yo fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM por muchos años. Y también luché en la Universidad Nacional por la democracia. Le corresponde a la propia universidad, a los universitarios, a las universitarias, transformar a la universidad. Yo creo que en muchos sentidos se abandonó un poco, esa es mi opinión personal, el trabajo colectivo, la academia, los salarios de los profesores, investigadores, investigadoras. Y no digo que no deba ser así. Pues es un salario base, después viene un estímulo y después sí tienes Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ahí hay un, para los profesores investigadores de tiempo completo, cómo se compone tus ingresos. Y aparte están los profesores por horas, que ganan muchísimo menos, o profesores. Y eso individualizó mucho el trabajo académico, porque genera competencias de quién tiene más puntos. Yo creo, y esa es una de las tareas de Rosaura Ruiz, la doctora Rosaura Ruiz, que fue presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, una investigadora muy reconocida, de fortalecer el trabajo colectivo de la academia, porque eso incluso genera más conocimiento. Y además tenemos este proyecto de innovación tecnológica. Es decir, de promover mucho más trabajo colectivo que sólo el trabajo individualizado y el esfuerzo personal. Y esa es una de las tareas a través de las redes Ecos para distintos temas que vamos a desarrollar. Gracias. 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 Gracias.